La joven fue encontrada por un policía en medio de una crisis nerviosa en Avenida Italia y Las Heras. Trasladada a la seccional novena, declaró que cuando salía de la casa de una amiga, fue abordada por un hombre que mediante amenazas la ocultó en la cajuela de un automóvil. Desde ese lugar, pudo comunicarse telefónicamente en dos oportunidades con su novio. Él estaba en un auto encerrado, decía papi, papi, ayudame, ayudame, me decía venimos a buscar, yo no entendía nada, ella estaba nervioso, yo estaba nervioso. Se me apagó el celular, enseguida fui corriendo, lo enchufé para que prendiera y salí corriendo, me dijo lo mismo, salí corriendo, llamé a mi familia que estábamos para comer y ahí está, y ahí lo buscamos por todos lados, allá en las piedras y eso, hicimos las denuncias. La menor dijo que fue llevada a una finca desconociendo la zona. Además, según la policía, narró que escapó del lugar tras agredir a uno de sus captores. Sí que la tenían encerrada en una pieza, dos personas, y que, como te decía, pudo escaparse y enterró un fierro en la panza a uno de los que la tenía y salir corriendo. Se hizo arrimar por una moto, hasta cerca de acá, que creo que fue, y dice que cuando estaba, cuando la secuestró, le puso un revólver en el abdomen y le pegó en la cabeza y ahí le hizo meterse al auto. ¿Por qué motivo? No se sabe. Y no, no, yo pienso que ella tuvo mala suerte, lo que estaba hablando con... Tuvo mala suerte, porque sé que el hombre quería llevarse a alguien y justo calzó que era ella. ¿Robaron dinero, algo de sus pertenencias? No, no, nada, parece que nada. Ella está ahora, está manchada, la ropa tiene manchada de sangre, pero es de la herida que le hizo al captor, el que la tenía. La joven fue derivada al forense para constatar si sufrió algún tipo de maltrato físico. Fuentes policiales señalaron al Centro Monte Carlo de Noticias que sería fundamental para la investigación que la persona que halló a la joven y la trasladó en moto hasta la zona del Hospital de Clínicas se hiciera presente en la seccional policial para determinar la zona en la que la menor fue encontrada.